La vida y el triste final de Rudi Rodríguez Rudi Rosario Rodríguez, nacida en Anaco, Venezuela, un 20 de marzo de 1967, de madre italiana Rita de Lucía y padre venezolano Pedro José Rodríguez y salida de las filas de la enseñanza de natación infantil, es una genuina representación de esa exótica belleza latina que ha hecho universalmente famosa a la mujer venezolana. Es precisamente a través del certamen Miss Venezuela cuando logra su primera aparición pública en 1985 al lograr el título de belleza internacional Miss World Venezuela. A partir de ahí le sucede una carrera llena de logros y reconocimientos que conformaron la vida artística de esta incansable actriz que se ha forjado un nombre reconocido internacional a base del esfuerzo innovador y un continuo reinventarse que le han permitido hasta hoy mantenerse en la cima tocando y abarcando todos los ámbitos artísticos. La televisión, el teatro, el canto, la publicidad y el cine, entre otras actividades, forman parte de sus facetas. En esta última, ciertamente, irrumpe con una aparición de gran trascendencia en 1986 al lado de Timothy Dalton como la primera chica Bond latina en el fin de la gente 007 The Living Daylights. Enamorada en 1986 Inmensamente tuya en 1987 Y la luna también, ese mismo año junto con Niña bonita en 1988 marcan su debut en el género de las telenovelas venezolanas y le permiten recorrer las pantallas internacionales imponiendo ya para ese momento su particular estilo Todos querían parecerse a la niña bonita y la imitaban al extremo de marcar moda en la época con imágenes indelebles en la memoria universal del telespectador El mundo no permaneció indiferente ante este hallazgo y comenzó su carrera internacional Las Ibáñez en 1989 El magnate en 1990 y Mala mujer en 1991 grabadas en Colombia, Estados Unidos y Perú respectivamente le abren un mundo de oportunidades en un momento en que pocas actrices venezolanas tenían la posibilidad de alcanzar esos derroteros Nuevamente en 1991 participa en el cine con la película La guerra blanche Sin embargo la televisión demanda su presencia Es así como continúa su trabajo dramático en La mujer doble de 1992 y Pasiones secretas de 1993 en Colombia Compartiendo roles estelares con figuras de la talla de Carlos Vives y Danilo Santos y logrando definitivamente su consagración internacional En 1992 llevada de la mano de su manager Hyde Gazarian se impone de nuevo esa condición de mujer innovadora que ha marcado su carrera durante estos 20 años e incluso le ha abierto el camino a otras figuras del mundo artístico quienes han seguido sus pasos Lanza al mercado su línea de trajes de baño y durante cuatro años consecutivos con récords de venta sus espectadores calendarios el segundo de ellos ciertamente se ubicó como el producto más vendido a través del telemarketing por la cadena hispana de Estados Unidos Telemundo Otros éxitos en el cine fueron Bésame mucho coproducción entre México, Colombia y Venezuela o películas dramáticas como Flor de Oro de 1995 también en Colombia y Agua Marina en 1997 en Miami al lado de Leonardo García Estas películas desarrollan aún más sus condiciones histriónicas ofreciéndole la posibilidad de nuevo en el cine venezolano con la película Amaneció de golpe en 1996 interpretando a una periodista personaje que se robó los aplausos de los espectadores De nuevo Colombia le ofrece una gran oportunidad con la telenovela La ex de 2006 donde se luce con dos personajes simultáneos y logra primerísimos lugares de sintonía en Ecuador Argentina Polonia República Dominicana Panamá El Salvador y Venezuela Sin descanso asume inmediatamente la versión en español de la exitosa serie de televisión estadounidense Amas de casa desesperadas interpretando el rol de Eugenia Bri Serie que de inmediato se convierte en un éxito en Ecuador Colombia y Panamá Desde hace varios años por cuestiones de trabajo Rudy decidió mudarse a Colombia donde le ofrecen una gran oportunidad con la telenovela La ex de 2006 Su faceta de empresaria también la promueve Rudy tiene una línea de cosméticos denominada Rudy Rodríguez Cosmetics Más recientemente acaba de culminar la grabación de la telenovela colombiana Amor Carnaval donde interpretó a la protagonista y también emprendió su faceta como productora de cine con la película Venecia Actualmente Rudy Rodríguez mantiene su alto nivel de aceptación por parte del público que ha llevado a niveles récords de audiencia la telenovela Cómplices que graba actualmente para la cadena Caracol de Colombia Al sobrepasar sus 20 años de vida artística Rudy Rodríguez puede exhibir una trayectoria plena de logros y reconocimientos que aún no han decaído Sin lugar a dudas su talento se sigue valorando tanto en su país como fuera de sus confines En cuanto a su vida personal aunque Rudy nació en Anaco creció en Caracas donde a los 15 años tuvo su primer novio su primer beso En 1985 después del concurso de belleza Miss Mundo insistió en viajar a Italia para conocer a su abuelo viajó con su hermano romano a Sabino Nápoles en Italia y allí conoció a su abuelo Antes de su regreso su abuelo le dijo Porta mi mamá porque yo parto ad un lungo viaggio Rudy regresó a Venezuela trabajó en su primera telenovela ahorró suficiente dinero y junto con su madre Rita visitó Italia nuevamente Se quedó 15 días y celebró el 96 cumpleaños del abuelo de Rudy Murió en paz al día siguiente En julio de 1995 se casa con Rodolfo Pisani un abogado venezolano Se separaron en 2005 y finalmente se divorciaron el 3 de julio de 2006 después de más de 10 años de matrimonio Luego de una década de ser solo amigos desde noviembre de 2006 la actriz Rudy Rodríguez vivió un romance con el rejoneador colombiano Juan Rafael Restrepo Bello con quien se casó el 1 de octubre de 2011 en Colombia El 1 de septiembre de 2014 se separaron de mutuo acuerdo y se divorciaron el 23 de enero de 2015 Debido a que Rudy y su hermana Rina se parecen cuando Rina estaba embarazada muchas personas hablaron erróneamente sobre el embarazo de Rudy Rodríguez Gracias por escuchar la historia de Rudy Rodríguez Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós!